El día de hoy lo que vamos es en esencia a tratar de hacerles entender con un ejemplo un poco más práctico la razón de por qué nosotros cogemos tanta lucha para hacer algo que pudiéramos hacer de una manera tan simple. El primer punto, obviamente, ya les había dicho, es porque si bien la programación busca ser simple, por así decirlo, entre comillas, realmente hay tres formas principales de programar. Esta es la forma difícil, por qué es difícil, por qué sí, por qué puedo hacerlo de una forma difícil, y punto. Está la opción, se puede hacer fácil, por qué se puede hacer fácil, y punto, por qué es sencillo, y todo el mundo lo puede entender. Y está la opción que lo que busca es la practicidad, independientemente de que sea fácil o sea difícil. Se premia la practicidad. Entonces, cuando yo busco, decido cuál es la estrategia a utilizar, yo debo irme primero, siempre por la más fácil. Entonces, primero, ya nosotros, en primera instancia, creamos nuestro proyecto, agarramos, y la manera más fácil de crear un API, ¿cuál era? Creábamos un API, creábamos un Data Context, con el Data Context agarrábamos y importábamos los modelos, creábamos unos modelos que eran homólogos de esas entidades que representaban a nuestra tabla, y luego, entonces, nosotros agarrábamos y de forma súper directa, veníamos acá a nuestras cuestiones, y digamos que el Get Assigned by ID, por ejemplo, que recibe un ID y devuelve un contacto, ¿verdad? Entonces, nosotros poníamos, nuestra entidad a que devuelva, perdón, nuestros endpoints, a que devuelva las entidades de forma directa. Entonces, yo, de una forma súper simple, vengo y digo acá, var contact igual, o contact in div, igual a el contexto, context.context.context.context.getbyid, o vamos a quedarnos first or default, para que podamos ver también las estructuras lambda. Entonces, aquí tengo varios conceptos, que que debo hacer yo como ingeniero de software, como programador, como informático, es que, bueno, el contexto lo explicamos, que es el contexto, aquí quizás, lo único que no profundizamos tanto, es la inyección de dependencia. ¿Cómo funciona la inyección de dependencia? De hecho, sí, lo explicamos bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? No lo entendimos bien, preguntamos, no entendimos como quiera, buscamos por nuestra vía. Bien, entonces, aquí obtenemos el contacto, y agarramos y decimos return contact in div, listo. Todo lo demás se ignora cuando te pone un return. Olvídese de que ahí dice mapper, que eso de mapper, olvídese de eso. Eso no le toca a ustedes. Y nosotros tenemos una cuestión súper simple, fíjate, obtener la información. ¡Wow! ¡Qué simple! ¡Qué sencillo! ¡Qué fácil! ¿Por qué entonces tenemos que complicarnos creando un DTO? ¿Qué es eso? Mira qué pasa. No siempre tú vas a devolver la información tal cual está en la base de datos. Por múltiples razones, por múltiples razones. Muchas veces tú necesitas una estructura personal de cómo tú vas a devolver la información. Tú necesitas, por poner un caso, todos tus endpoints, bueno, del lado del frontend, que es quien va a recibir la data. Tú vas a tener que crear una petición específica por cada pantalla donde tú estés. O sea, si tú estás en la pantalla de contactos, tú vas a tener que crear una petición específica para leer las propiedades de respuestas de contactos. Entonces, mientras que si tú estás leyendo, por ejemplo, en este caso creamos appointment y notifications, tú estás creando para la pantalla, para el appointment, pues tú vas a tener que crear una petición para leer las datos que la respuesta tiene que ser exactamente la misma que el modelo de datos. Entonces, ahí hay una problemática, porque ya me limita a mí, desarrollador de frontend, el yo poder reutilizar. Y ahí entonces premiamos la, o sea, en lugar de premiar la sencillez, premiamos la practicidad. ¿Qué es más práctico? Yo tener una respuesta o una petición o una forma de manipular las respuestas del backend, del API, backend o API, ¿verdad? De donde venga la data. Genérica, que solamente tenga que modificar la partecita, obviamente, de la manipulación de la data en concreto. O yo tener una estructura especializada para cada cosa. Premiamos la practicidad. ¿Qué es lo más práctico? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde cobra sentido, por cierto, esto, sí. Ahí es donde cobra sentido yo crear primero, primero, un objeto de transferencia de información que cumpla los criterios que yo necesito devolver. De forma genérica, de forma específica, whatever. Eso es completamente irrelevante. Entonces, yo, por eso es que decido, no sé qué nombre le voy a poner. Todos se llaman DTOs. Si sé qué nombre le voy a poner, apellido, perdón. ¿Qué apellido le voy a poner? Si no sé qué apellido le voy a poner, le pongo DTO. Si sé cuál es el apellido que corresponde, le pongo ese apellido. Entonces, lo primero que yo voy a crear, una carpeta. De responses. Ah, ya estaba. Estaba creada la carpeta response. Excelente. Genial. En la carpeta response, yo voy a tener un response genérico que va a recibir una clase de tipo dinámico. No hemos explicado eso, pero... Bueno, sí, claro que sí. Cuando vemos el repositorio, lo explicamos. Pero digamos que este es un tipo de dato dinámico, response, donde quien me implemente va a implementar una clase. ¿Verdad? Y me tiene que pasar una clase de forma dinámica. Entonces, aquí tenemos una lista de datos. Entonces, tenemos que message, success, error y el listado. Control, está complicado. Bueno, pues perfecto. Vamos a crear un contact response. Y el contact response solamente va a tener, va a tener estas mismas propiedades. Va a tener estas mismas propiedades. Entonces, va a tener mensaje. Si fue success o no, va a tener un error. Y puede tener un code. Puede tener un... Code. Que puede ser un código de error o un código de... De... De success. Y aquí también podemos tener el code. Entonces, fíjate la versatilidad que yo tengo. Donde yo, el response, de hecho, puede decir data. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero tener un response de appointments. Yo puedo tener un... Appointment response. Y ese appointment response, lo único que tengo que cambiarle. Es que no va a devolver un contact DTO. Sino, vamos a devolver... En este caso, vamos a modificar este. Para que devuelva un contacto. Un listado de contactos, ¿verdad? Porque todavía estamos en la etapa... De que no entendemos... Porque tenemos que coger tanta lucha. Entonces, como estamos en esa etapa... Vamos a devolver el contacto. Y aquí... El appointment. Y llamamos data. Pero fíjate que interesante. Y mira que chulo. Que yo tengo la misma estructura. Un mensaje. Success. Error. Código. Y luego tengo una propiedad llamada data. Que según la pantalla donde yo esté. Pues es un listado de appointment. O es un listado, ¿verdad? Dependiendo de donde yo haya... Hecho la solicitud. Pero como las propiedades se llaman igual. Ya yo puedo, del lado del frontend. Tener un asunto completamente genérico. ¿Verdad? Y ese asunto completamente genérico. O sea, la forma de hacer peticiones completamente genéricas. Ya yo puedo tenerlo en un solo sitio. En lugar de crearlo en cada pantalla. Yo lo único que creo de manera específica en cada pantalla. Es la lectura. De esta propiedad de esta propiedad data. Pero igual se llama data. Entonces me facilita, por lo menos, muchas cosas. Entonces premiamos la practicidad. Practicidad versus simplicidad. Siempre escogemos lo simple. Siempre escogemos lo simple. Eso de programar porque sea difícil, porque sí. No. Ahora premiamos la practicidad. Lo que sea más práctico. Y la practicidad a veces no es tan fácil. A veces la practicidad es difícil. Claro que sí. Pero por eso pagan tanto cuartos. Si fuera sencillo no pagarán tanto dinero. ¿Verdad? Entonces, tenemos nuestro Appointment Response y tenemos nuestro Contact Response. Venimos aquí a nuestro controlador. Y entonces, en lugar de yo devolver este listado de contacto. Yo lo que digo es que, mira, ¿sabes qué? Yo voy a devolver un Contact Response. O sea, voy a devolver una tarea asíncrona de Action Result. Y voy a devolver, en lugar de un contacto, voy a devolver un Contact Response. ¿Qué significa esto? Que ya yo no puedo retornar el contacto. Sino que debo retornar una nueva estructura. Que en este caso, creo este objeto. Entonces, yo digo, varResponse igual a newContactResponse. Y creo la estructura, ¿no? De lo que yo quiera devolver. ¿Qué yo quiero devolver? Digamos que yo quiero devolver el Code, va a ser igual a 200. Porque todo salió suces, ¿verdad? 200. La data, evidentemente, que voy a devolver es el contacto en la base de datos. Aquí, entonces, otro punto. Tenemos Contact Response. Un contacto, ¿verdad? Entonces, esto está mal. Vamos a crearnos el Contact Response. Entonces, el Contact Response, plural, nos da el listado y el Contact Response, en Data, solo va a tener el contacto. Y mira lo chulo, tengo una sola estructura para todo el mundazo. Entonces, aquí, en Data, devolvemos el Contact IndieBee. En Error, no mandamos nada, porque no hubo error. En Message, podemos mandar algo, si queremos. ¿Verdad? Y en Success, mandamos True. ¿Verdad? Porque todo salió como se esperaba. Y aquí, terminamos la instrucción. Pero eso hay que validarlo. ¿Por qué? Porque, obviamente, esto pudo no haber traído data. Entonces, yo tengo que decir, if Contact es igual a null. Entonces, yo puedo decir, de hecho, puedo decir, response. Entonces, aquí, tengo el Case Else, que sería esto, obviamente no var, sino solamente esto. Y aquí, esto, y aquí puedo decir, return, response. Y aquí, digo también, return, response. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, obviamente, no es todo bien, sino ponemos 404, que es not found. Aquí, aquí ponemos el error. Y ponemos, no se encontró. No, perdón, error. Sería, ¿qué ponemos en error? Es un string. En error, pondríamos un error en particular que podamos encontrar. Dígame, líder, ¿qué iba a decir? Tal vez, no se ha podido conectar con el servidor. No sé. No, no, porque eso lo mandríamos en message. El tema es que tenemos una cuestión que dice message. Entonces, por eso es que quiero ver qué ponemos en error. En error, digamos que ponemos, si esto vino de un try, un error handle, tú en error mandas el error particular que tú hayas capturado. En este caso, digamos que mandamos el mismo que vamos a mandar en message. Entonces, no se encontra el registro. Control, registro. Y en este caso en específico, mandamos lo mismo aquí también, ¿verdad? En el message. Y el isuces, pues mandamos false. Y acá, en data, pues la mandamos vacío. Y como no tenemos que estar mandando cosas vacío, pues sencillamente mandamos esto. O de hecho, podemos mandar, no mandamos mensaje. Y listo. Construimos el objeto basado en esto y ya. Simplemente. Y punto. Y retornamos. Entonces, ¿qué yo le he dicho muchas veces? Si tú estás duplicando exactamente la misma línea de código, significa que hay algo que tú puedes optimizar. En este caso, tengo esta misma línea aquí. Tengo esta misma línea aquí. ¿Por qué mejor no agarro y pongo esto aquí? Y sencillamente me ahorro una línea. Porque independientemente de que él entre aquí o entre aquí, como quiera, va a tener que pasar por aquí. Si pongo este return aquí. So, puedo hacerlo así. O también incluso puedo ahorrarme más cosas y sencillamente decir aquí, return new ese asunto. Y aquí también digo lo mismo. Return new ese asunto. Y listo. Y ya obviamente este no sirve de nada porque ni siquiera existe. Ahora bien, también puedo seguirme ahorrando cosas. Yo puedo decir, si esto es nulo, entra aquí y hace esto. Y si no es nulo, como yo aquí estoy retornando, pues entonces él no va a seguir porque estoy retornando. Ah, pues yo me puedo ahorrar este else de aquí. Y ya de esta manera, yo le digo, bueno, si encontró data. Si no encontró data, perdón. Me retorna esto. ¿Y qué significa el caso contrario? No tengo que ponerlo porque él va a continuar aquí y va a retornar esto. ¿Verdad? Practicidad versus simplicidad. Primero lo hicimos simple. Claro que sí. Ya sabemos hacerlo simple. Ahora lo hacemos práctico. Es más difícil lo práctico. Claro que sí. Pero no es un algo difícil porque sí. Es un algo difícil porque es más práctico. Tiene más sentido. Se lee mejor. Se ve más bonito. Se ve más ordenado. ¿Verdad? ¿Qué más? Entonces ya aquí yo tengo mi estructura específica que yo estoy utilizando para retornar. Y entonces ya yo tengo una forma más genérica. de programar en cuanto al frontend. No tengo que hacer todo de manera tan específica. Entonces ese es el primer approach. Tener una respuesta estándar. Ya sea que tú la pongas de manera individual. O que tú creas una respuesta estándar genérica como esta. Que vamos a hacerla con un response genérico. Vamos a dejar esa sí. Pero también yo puedo decir... Yo puedo decir... Aquí arriba... Puedo decir var response nuevamente. Response... Y puedo decir que va a ser igual a... New response... Y le voy a pasar... La clase... De la cual yo quiero hacer... Una respuesta... Que sería aquí en... Contact... Y de esta manera... Fíjate como yo tengo... Puedo hacer exactamente esto mismo de acá... Pero acá arriba... Y... En vez de contact response... Yo digo... Response... Bueno... Puedo decir también lo mismo acá... Puedo decir esto... Obviamente sin esto... Ah... Obviamente... Aquí no estamos devolviendo un contact response... Sino... Claro... Ya estaba fallándome ahí esta vaina... Listo... Ahora sí... Entonces estamos devolviendo un response... De contacto... Y... Aquí... Entonces haríamos lo propio... Decimos... Reemplazamos por esto... Entonces... ¿Qué ventaja tenemos? Eh... ¿Qué es lo que dice aquí? No está mal todavía... Ah... Bueno... Sí... Eh... Tu-tu-tu-tu-tu... Evidentemente... Entonces tenemos que tener un responses... No... Realmente podemos hacerlo mucho más práctico... O sea... Podemos tener un responses... Que sería el de la lista... Y aquí pudiéramos tener responses... ¿Verdad? Y aquí... Pudiéramos tener... En lugar de una lista de T... Podemos tener solamente T... ¿Verdad? Y de esta manera... Yo puedo decirle... Que... Este señor... Apunta... Bueno... Ya... Sencillamente... Este señor apunta a response... Ahora bien... ¿Qué pasa? Que realmente... Yo no necesito un responses... Y le voy a decir ahorita... ¿Por qué? Eh... Directamente... Yo digo que response... Es... Un tipo de datos genérico... Punto... ¿Verdad? Y aquí... Pues devuelvo... Entonces fíjate... Como... En lugar de yo tener... Un appointment response... Un contact response... Un notification response... De manera específica... Para devolver una misma estructura... Yo tengo una sola clase... Llamada response... Que tiene el cuerpo completo... De lo que yo necesito... Y que ya de manera... Super práctica... Yo puedo reutilizar... Con el simple y sencillo de hecho... De mandarle... Aquí... El tipo de data... De la cual yo voy a... Mandar la información... Y listo... De hecho no tengo que tener esta variable... Se va a la mierda... Listo... Así de simple... Así de sencillo... Practicidad... Versus... Eh... Simpleza... Simpleza primero... Practicidad luego... En este caso ya yo... Puedo omitir... El contact response... Ya no lo necesito... Lo elimino... En este caso lo excluido del proyecto... Que es casi lo mismo... Eliminamos el contact response... Eliminamos el appointment response... Listo... Nos quedamos solamente con dos respuestas... Una para la genérica... Y una para... Eh... Bueno... Ambas genéricas... Una para el listado... Y una para la respuesta... Después vemos por qué no necesitamos ni siquiera tampoco el listado... Y listo... Ya... Aquí tenemos este asunto... Obviamente todo esto comienza a reventar... Porque pues ya no existe... Y digamos que ahí tenemos ese... Ese asunto ahí... Listo... Ya tenemos cubierto ese escenario... Ese es el escenario donde... El primer paso... Por el cual... Yo utilizo DTOs... En este caso... El DTO específico genérico... Que le llamamos... Entidad response... Es porque yo quiero tener una estructura estándar... De las cosas que voy a dar como respuestas... Bien... Perfecto... Eso es lo primero... Ya matamos el primer caso... El segundo caso... ¿Cuál es el segundo escenario? El segundo escenario... Es el siguiente... Fíjate... Yo tengo aquí... Que devuelvo... En el GET CONTACTS ASSIGNED... Que me va a dar... Todo el listado de contactos... Vuelvo y digo... También no hay una cuestión que dice... Má... Pero que sigo cuánto... No se preocupen por eso... Es un tema muy aparte... Ya que obviamente... No... Yo había cambiado... Por el CONTACT RESPONSE... Pero... En este caso... Ya no existe el CONTACT RESPONSE... Vamos a construir... Entonces... Un RESPONSE... Del tipo... Que yo quiero... Que es que... El tipo que yo necesito... Es RESPONSE... ¿Verdad? Y le paso CONTACTOS... Correcto... Pero si yo le digo... Que de todo modo... Yo puedo decir CONTACTS... Bueno... Vamos a hacerlo... Primero... Para que podamos entender mejor... Yo puedo venir... Y decir... VAR... CONTACTS... FROM... INDIVID... ¿Verdad? Para diferenciarlo... De lo que tenemos abajo... Igual... Entonces vamos a tirarle el CONTACTS... Vamos a seguirle tirando el CONTACTS... Utilizando nuestra... Nuestra... Simpleza... Porque... Estamos en la primera etapa... Solo conocemos... Lo simple... Entonces decimos... Que esto vamos a capturar... Estos valores... En una CONTACTOLIST... Listo... Entonces yo puedo decir... Me robo esto de acá... Me robo esto de acá... Y yo puedo decir... Si CONTACTS INDIVID... Punto... Punto... COUNT... Es igual a cero... Esa es una opción... Entonces... No se encuentra el registro... Y aquí... Evidentemente es... RESPONSES... ¿Verdad? Y aquí también es... RESPONSES... Y aquí es... CONTACTS INDIVID... ¿Verdad? Chévere... Ehm... La cantidad de registros que existen... Entonces... Elegimos... Practicidad... Aunque... Complejice... Un poco el asunto... Estamos conscientes de que... Negar una condición... Es más difícil de entender... Que una condición afirmativa... Pero en este caso... Elegimos la practicidad... O... Podemos perfectamente... Cambiar el orden de este asunto... Y decir... No negamos la condición... Si no... Si hay valores... Retorno esto... En caso contrario... ¿Qué significaría? Que no hay valores correctos... Entonces... Retorno no se encontraron... Y ahí... Estoy... Premiando la simplicidad... Y sigue siendo práctico... Porque sigue siendo lo mismo... Ambas condiciones son lo mismo... ¿Verdad? Chévere... Ahora bien... ¿Qué pasa? Aquí tenemos una clase... Adicional... Responses... Que es la que va a traer... Cuando yo... Quiera tener un listado... De objetos... De una... De una... Clase... En particular... O entidad... Que es lo que estamos emulando... En este caso... Pero si yo le digo... Que yo ni siquiera necesito eso... Vamos a... Esta la vamos a... Excluir del proyecto también... Yo no necesito esa vaina... Por la sencilla razón... De que... El mismo... Response... Es genérico... Y Response... Genérico... Y Response... Genérico... Acepta... No solamente una clase de forma directa... Sino... Cualquier... Tipo... De estructura... De datos... Entonces... Yo puedo mandarle... Una lista... De objeto... Como respuesta... Y aquí... Evidentemente... Tendría que cambiar todo esto... Déjame copiármelo... Copio esto... Entonces aquí... En lugar de retornar... De... 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 Mandarle... Como parámetro... Eh... Una clase en particular... Le mando una lista de la clase... Y aquí... Pues hago lo propio... Y listo... Mira como se corrigió todo... Y esto otra cosa... Fíjate como se corrigió todo... Ya... Así de simple... Así de sencillo... Tengo el listado... De objetos... Que vengo... Dependiendo de si existe registro... Retorno... Un listado de... Este asunto... Y en caso contrario... Igual... Retorno un listado de este asunto... Aunque esté... Aunque esté vacío... Y no mando la data... Que no necesito mandar... O la puedo mandar vacío... Como usted elige... Digo... Que si ustedes están viendo... También esta parte... Que se ve como rara... Eh... Esto sería el equivalente... A yo decir... Arriba... Digamos que yo tengo... Digamos que yo tengo acá... BarResponse... Igual a... New... Esto... ¿Verdad? Y después yo vengo acá... Y digo... Pero... Ah... No... Perdón... Comand... NewResponse... Creo que lo hice mal... Aquí... Esto... Así... Entonces aquí... Yo vengo y digo... Punto... Eh... Y suces... Ah... Suces... Solamente... Igual a... True... Correcto... Y luego le cargo la data... O sea... Luego vengo con el otro... Response... Punto... Bla... 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 Y voy llenando... Bien... Esa sería la forma fácil... Pero... Elijo esta estructura... Porque es más práctica... Correcto... Nítido... Entonces aquí... Ya tenemos este arreglado... Y evidentemente... Esto ya no me va a funcionar... Eh... Completo... So... Comento esto... Listo... Y aquí... No sé qué raro que te siga funcionando... A cualquiera tenemos un OK... Independientemente de... Porque este es un... Action... Ah... Bueno... Anyway... Eh... Seguimos líderes... Entonces ya tenemos... Eh... Una forma... Única... De responder... Claro... En el tema de negocio... Te van a exigir... Que tal respuesta... Tenga una estructura muy personalizada... Muy específica... Por... Cualquier situación X... Entonces ahí... Tú creas... Un response... Por... Cada... Eh... Elemento de esos... Que no obedezca... A tu patrón genérico... Pero primero... Tenemos que premiar siempre... La generalidad... Correcto... Chévere... Entonces... ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas líderes... Muchísimas cosas pasan... Dentro de ellas... Que yo... Luego... Vine acá... En el... Create... Create contact... Y yo recibo... Un contacto... Yo recibo un contacto... Yo recibo un contacto... Si el modelo está nulo... Eh... Explota... Manda un bad request... En caso contrario... Viene acá... Y crea el contacto... Entonces yo me voy a quedar... Con la forma... Clásica... Vamos a decir... Vamos a comentar esto... Y... Vamos a decir... Eh... Decimos... De una forma súper simple... Decimos... Context... Punto... Context.ad... Le añadimos a ese modelo... Decimos... Luego... Eh... Save Changes... Porque aprendimos también... Que tenemos que guardar los cambios... Y también vamos a decir... Luego entonces... Return... Ok... Listo... Podemos retornar el modelo... Si queramos también... Retornamos que... Así de simple... Fíjate... No tuvimos que crear... Repositorios... No tuvimos que crear... Que si o cuanto... Un regalo de tupideces... Que creamos más para adelante... Tupideces de la óptica... De... El que dice... ¿Para qué estamos creando... Esta mierda? ¿Verdad? Entonces... ¿Qué pasa? Que vamos... Ah bueno... No, espérate... No creamos un... Un ok... Creamos eso... Una estructura... Porque dijimos que vamos a repetir nuestra estructura... Todas nuestras respuestas... Deben darse... Conforme... A esa estructura... ¿Verdad? Entonces vamos a dar... Eh... No... Este... El de todo bien... Vamos a responder... Basado en esa estructura... Entonces... Retornamos... Esto... Y aquí... Entonces cambiaríamos... Porque no es un Action Result... Sino... Que es un... Modelo aquí... Aquí quitamos este señor... Y aquí decimos que retornamos el modelo... Después de actualizado... Correcto... Y eso está bien... Eso está en Ice... Eso funciona... Vamos a... Ejecutarlo... Y vamos a ver una cosa interesante... Nosotros hasta el momento tenemos esta forma... De probar nuestros Endpoints... Nuestros APIs... Pero... Esta forma... Realmente es una forma que no es... Eh... Práctica... Es fácil... Es sencilla... Pero no es práctica... Entonces yo voy a decirle... Eh... Acá... Voy a obtener todos los contactos... Le voy a dar a Tryout... Le voy a dar a Ejecutar... Y aquí... Él me devolvió... Todos los contactos... Fíjate... El Code... Me lo dio... 200... Nítido... Mensaje... Todo bien... Success... Igual a True... Error... Igual a Null... No lo mandamos... Y la Data... Fíjate que... Bueno... Tiene la estructura... De... Del contacto... Tiene el nombre... Last name... Bla 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 bla... Y ahí están todos los señores... Todos los señores están anidados... Dentro de una propiedad llamada Data... Entonces ya yo... De manera del... En el Frontend... Yo puedo configurar... Una cuestión genérica... Que va a leer... Por lo menos hasta ahí... Y que va a ser... Completamente genérica... Y ya yo sé que en Data... Lo que viene es... O vacío... Nulo... O... Viene un arreglo... De elementos... Y ya ese arreglo de elementos... Sería conforme... A... Un parámetro en concreto... Perdón... A una clase en particular... Que vaya a utilizar el Frontend... Chévere... Esto está genial... Ya yo premio la reutilización... De esta manera... Y... Y que pasa cuando yo vengo acá... Y le doy al... Get Contact... Le doy al Tregout... Y le pongo... El... Id... Eh... 16... Le pongo el 16... Ejecutamos... Pan... Me trajo acá... Fíjate la misma estructura... Código... Todo bien... Suces... Error... Nada... Y me mandó... Den Data... En lugar de mandarme una arregla... Me mandó un objeto... Genial... Si pruebo... El... Ese valor... Pues... Me da... Un Response 200... Me da... El Code 404... Eh... Pan... 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 Nit... No se encontraréis... Genial... Realmente deberíamos devolver... Un... Un... 404 de forma directa... Como una respuesta HTTP... Pero... Vamos a dejarlo así... Mientras tanto... Eh... Nada... Esta es una forma de probar... Pero si yo cierro... Y abro nuevamente... Ya se me perdió mi set de prueba... Que tal entonces... Si yo utilizo una herramienta... Que me permita... Guardar por lo menos... Estas peticiones que yo hago... Entonces ahí es donde viene Postman... Te busca Postman... Como instalar Postman... Instala Postman... Entonces en este caso... Ya yo tengo Postman instalado... Como ya tengo Postman instalado... Pues sencillamente lo uso... Entonces Postman... Es una herramienta... Bastante chula... Bastante interesante... Donde yo puedo crear... Unas cuestiones que se llaman... Colecciones... Y esas cuestiones que se llaman... Colecciones... Eh... Tú puedes... Incluso exportarla... Para que otra persona la pueda usar... En este caso yo creé... Una colección... Para Contacts API... Y en Contacts API... Yo creé... Como yo creo... Objetos... Vamos a guardar toda esta vaina... Entonces como creamos... Una petición... A través de Postman... Sencillamente... Venimos acá... Le damos un clic a esta cosita... Que está aquí arriba... Elegimos el tipo de petición... Ya sea Get... Ya sea Post... Ya sea Put... Ya sea... Eh... De las diferentes que hay... Delete... ¿Cómo llegamos al recurso? El recurso lo encontramos... Si nos vamos acá... Decimos que la ruta es... API... Y el controlador... O sea... API... Y como se llama el controlador... Contactos... ¿Verdad? Entonces ponemos... Contact... En plural... Y de esa forma... Y de esa forma... Tenemos como... Encontramos... Ese recurso... Correcto... Listo... Otro parámetro... Que vaya a necesitar... En este caso... Para el Get All... No necesito parámetro... Simplemente le doy a enviar... Y ahí me trajo... Code... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Todos los recursos... Están ahí... ¿Nitido? Genial... Eso está... Genial... Ahora guardamos eso... Vamos a darle a guardar... Vamos a buscar la colección... En este caso... En Workspace... Eh... Yo puedo cambiarme... Para buscar la colección en particular... Que yo necesite... Y en este caso... Vamos a guardarlo... En Contacts API... Le ponemos un nombre... Y vamos a ponerle... Get All Contacts... Y ahí... Ya... De forma práctica... De forma sencilla... Cuando yo se repostman... Y se me fue todo... Vengo acá... Voy a mi colección... De Contacts API... Le doy a Get All Contacts... Y tengo ahí... Esa petición... Y puedo hacer muchas cosas interesantes... Incluso la URL... Yo la puedo... Eh... Parametrizar... Para que... Con simplemente... O sea... Todos estos... Por ejemplo... Van a estar apuntando a 724... Míralo ahí... Pero... Suponte que después... Cambio la URL... Ya no es 724... Es la de Productivo... Ah... Pues entonces yo... Parametrizo esto... Y lo tengo disponible... Para que solamente... Con un cambio... Ya todas las APIs... Cambien... Todos los Endpoints... Perdón... Cambien de URL... Y eso también está genial... Pero en este caso... No vamos a hacer eso... Nada... Tenemos esta respuesta... Ahora yo... Quiero crear otra... En este caso... Me la voy a duplicar... Y voy a darle... Slash 16... Que es la forma... De como llamamos... El Get Contact By ID... Y le voy a decir... Aquí... Eh... Voy a cambiarle... Voy a decirle... Save As... Primero... Y voy a cambiarle el nombre... Y voy a decir... Get... One Contact... Entonces ahora... Ya estas dos... Son independientes... Porque cuando yo le doy a duplicar el Tab... A veces tenemos el problema... De que... Lo que yo haga acá... Sobrescribe... Lo anterior... Entonces primero tenemos que guardarlo... Como algo diferente... Entonces ya aquí... Yo vengo y le doy a enviar... Seguimos aquí... Entonces... Cambiamos acá... El... Este asunto... Le dimos a enviar la petición... Y fíjate que ahí... Tenemos el... Code... Bla bla bla... Bla bla bla... Listo...